La colistina es el antibiótico más potente del mundo, sin embargo diversas bacterias han desarrollado cepas que se resisten a este tratamiento, usado como último recurso por los médicos. Entre estas bacterias se encuentra la Klebsiella pneumoniae, que causa la neumonía y otras peligrosas infecciones. La cepa que ha desarrollado resistencia a la colistina se ha encontrado en una paciente de Estados Unidos, alertaron investigadores de la Universidad de Morey, en Atlanta, Estados Unidos. El análisis demostró además que esta cepa resiste a tratamientos que usan una amplia gama de carbapenémicos, fármacos de última generación, por lo que investigadores instaron a un mayor control de estas bacterias que pueden aumentar su capacidad de virulencia y afectar de manera preocupante en los entornos de atención médica. De acuerdo al portal de medicina Medical Express, el estudio de esta resistencia antibiótica fue presentado y realizado por el Centro de Resistencia Antibiótica EMOR y fue presentado en ASM Microbe, la reunión anual de la Sociedad Americana de Microbiología, que se celebra entre 7 y el 11 de junio en Atlanta, en esta nota, antibióticos colistina resistencia antibiótica.